Del total de los 2.600 millones de euros invertidos en los estadios, 1.500 millones se financiaron a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. 460 millones fueron aportados por el gobierno del Distrito Federal y lo restante provino de la iniciativa privada. En otras palabras, no ha habido aportación de recursos por parte del presupuesto federal para la construcción de estadios. Además de eso, se prevé que se generarán 700.000 nuevos empleos de carácter permanente y temporal. En resumen, los beneficios que aportará a bregar el Mundial de Fútbol este año tendrán un sustancial efecto multiplicador en la economía brasileña, dando lugar a un círculo virtuoso basado en la atracción de inversiones, la creación de nuevos negocios, la generación de empleos y el aumento del consumo de las familias, lo que, en conclusión, supone una mejora de la economía en general. Evidentemente, hay que no estar de acuerdo con la idea de realizar un Mundial en Brasil y lo ve con un desperdicio de tiempo y de dinero. A pesar de los datos a que he hecho referencia, algunos sectores de la sociedad brasileña creen que el dinero debería utilizarse para solventar otras necesidades como colegios y hospitales. Considero que estas reivindicaciones son una buena señal para Brasil y una excelente tarjeta de visita para nuestro país, ya que demuestra que Brasil es una democracia, aunque joven, consolidada y pujante, donde todos pueden expresar sus opiniones y manifestarse. Lo que el gobierno brasileño va a garantizar durante el Mundial es que se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Quien se quiera manifestar de forma pacífica podrá hacerlo, y quien quiera asistir a los partidos y disfrutar del Mundial también puede. Lo que no se va a permitir es que unos impidan el ejercicio de los derechos de los otros, y sobre todo que unos pocos recurran a la violencia y provoquen el desorden. Como he podido observar a lo largo de los últimos cinco años aquí en España, hay derechos aquí también y hay límites aquí también, y todos deben respetarse. Y esto me lleva de nuevo al tema de la seguridad. Me gustaría insistir en el hecho de que Brasil tiene mucha experiencia en la organización de grandes eventos, y que todos ellos, como la Copa Confederaciones o la Jornada Mundial de la Juventud, han transcurrido sin incidentes. Y es para esto para lo que Brasil se está preparando.